Hola amigos, bienvenidos al Ghibli Park Esta es la más nueva atracción de Ghibli en Japón. Se encuentra dentro del parque Expo 2005 Aichi. Hicimos 5 horas en autobús para llegar aquí, desde Tokio. Tuvimos suerte de obtener los boletos, al menos de una área, ya que se han agotado todas las entradas, hasta para febrero 2023. Así es que vinimos lo más pronto posible, para compartirles todo lo que veamos en el parque Ghibli. Existen tres áreas abiertas al público hasta ahora. Hill of Youth o el Valle de la Juventud. Increíble para los fans de Susurros del Corazón. Ghibli's Large Warehouse, el gran almacén Ghibli, que es al que entraremos hoy. Pero el próximo año tienen planeado abrir otras dos secciones. Mononoke's Village, la aldea Mononoke y Valley of the Witches, el Valle de las Brujas. Una más de las secciones que están abiertas por ahora es Dondoko Forest o el Bosque Dondoko. Para cada área se necesita comprar boleto por separado. Nosotros solo obtuvimos boleto para el gran almacén, así es que solo vimos la parte de afuera de las otras áreas. Pero a partir de febrero del 2023 habrán paquetes de entradas incluyendo varias áreas. Por ejemplo, esta es una cueva que es como en la película de La Piuta, ¿verdad? Sí. Y este. Todas estas partes en el parque son de gratis acceso, no necesitas boleto. En este parque, cada bencho tiene algo de significado. Por ejemplo, esta es la izquierda de alguien. ¿Cómo se llama? ¿Vasulemonos? No. Quizás esto significa, ¿qué se llama? ¿Cocuricozaca? Quizás. Y luego vi un parque de dólares de Polcoroso. Ahí adentro está la piedra del viaje de Chihiro, la que encuentra a Chihiro al principio. Aquí esta es de libre acceso, puedes pasar a verlo libremente. Vamos. Adentro del gran almacén podrás encontrar varias exhibiciones, restaurantes, cafeterías, áreas de juegos para niños, pero también recibirás tickets para el cine Orión. En el cine Orión exhiben periódicamente los cortos de Ghibli. A nosotros nos tocó ver un corto llamado Kujira Tori. Estos cortos no se pueden ver en ningún otro lado. Son exclusivos del cine en el Museo Ghibli en Mitaka. Y ahora del cine del Ghibli Park. Prefiero ver algo así. El cine Orión parece una nave de la película La Piuta. Y al momento de salir, enfrente verás el área del viaje de Chihiro. En el cuarto de Yugaba la verás sentada y trabajando muy concentrada en sus cuentas. Hay muchísimos detalles y todo se ve tan real que casi sentirás que Yugaba se moverá en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hola, aquí en Ghibli Park no podemos encontrar ningún rollercoaster o algo increíble. En su lugar hay muchas salas de exhibiciones. Este lugar es en sí el gran almacén. El primero en recibirte es un gigantesco Totoro. Encontrarás objetos increíbles de las películas. Parece que estos objetos fueron parte de otras exhibiciones. o están esperando el momento de ser mostrados en algún lugar. Podemos disfrutar de grabar algo como una escena de La Piuta o una escena de Ghibli. Podemos entrar en el mundo de Ghibli. En este lugar podrás integrarte en las escenas y sentir que eres parte de la película. Puedes dar la cuentaORA y dejar aquí solo ponerlos ni cremarlo. ¡Ah, bienm duro, bienm duro! ¡Ah, bienm duro! Puedes darle another guarding y dejar de bajar unos cuatro Bewegculos efficients. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es muy bueno. ¿Has estado dentro del jardín? No. En la tienda Ghibli venden productos exclusivos que solo podrás encontrar aquí. A una semana de haber abierto el parque, al parecer es más fácil comprar en la tienda de souvenirs. Cuando al principio eran filas de 3 horas de espera, nosotros pudimos pasar a pagar en tan solo 10 o 15 minutos. En este pasillo encontrarás otras tiendas más pequeñas. Dagashi. Aquí la mayoría de los productos no son productos de Ghibli, son más dulces y bebidas. Modelos a escala. Hayao Miyazaki es fan de los aviones. Aquí encontrarás muchos para armar. Librería. Aquí hay todos los libros y mangas de Ghibli. La cafetería de estilo occidental cuenta con área abierta y área interior. El menú consta de sándwich tipo baguette de diferentes sabores, pizza y bebidas frías y calientes. ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡No hay un poco! ¡No hay un poco! ¡No hay un poco de tiempo! ¡YE Applause! ¡Sí! ¡My al principio hay mucha gente como que a la primera hora se acumula muchísima gente entonces por eso al principio en las mañanas se siente que está llenísimo pero conforme avanza el día se empieza a vaciar y también las líneas se reducen bastante un poco más. ¿Nos vemos que la viven en el primer momento? Pero se recuperen mucho más de los horas de una vez. ¿Qué es eso? Ya vimos, ya lo hemos visto diferentes personajes. Trabajar por comer era de 3 horas tan fácil de hacer. Pero esta vez aca fue tan rápida. ¿Cuánto minutos? De hecho, de 10 minutos, ya la 15 minutos. ¿Cómo fue la tu base? ¿Puedo ver eso? Es muy bonito Es muy bonito Es lleno de detalles Hay muchas habitaciones que puedes ir a entrar Y a veces tienes que No tienes tiempo para ver todo No, pero es suficiente Creo que en 3 horas Podemos ver todo Es muy bonito Hay muchos detalles Están todos los lugares Sí Este Tempo Park Me hace sentir como Estaba viendo algo Ghibli Sí Tal vez la gente tiene una idea Ghibli Park Es como Disneyland Pero creo que es un poco diferente Es un poco diferente Es más como un museo O un exhibición Pero en la cafetería En la mañana veo la línea Que necesitamos hacer Pero después de 4 pm Ya, en realidad Esto es 4 pm Pero casi no hay gente Es fácil de tomar un sif Es muy recomiendo Si te quedas más aquí Si tienes un plan de ir a la cafetería En Ghibli Park Creo que después de 4 pm Es mejor estar muy caliente Y si te haces Si te haces Si te haces ¿Qué llaman? Siberian ¿Y siberia? Siberia Sí ¿No es posible? ¿Qué llaman? ¿Qué llaman? No ¡Suscríbete al canal!